Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado este fin de semana? Arrancamos este lunes, esta semana dedicada a La Máquina de Pensar. No una obra, no un escritor. La hemos titulado simplemente durante septiembre, El Te Cuento Que. Arrancó El Te Cuento Que este sábado, primero de septiembre, y va a culminar el 30 de septiembre. Durante todo septiembre, El Te Cuento Que, ustedes ya saben, pueden participar enviando SMS, mini cuentos al 827, es el número del TSQ. Estoy aquí con Jorge Pozzi en controles de emisión, lo tengo a Flaco Germán en la puesta a punto. Este, arrancó, arrancó El Te Cuento Que, mini cuentos, canciones, poesías, durante esta semana, esta semana, primera semana de septiembre, en el cual el invierno empieza a aflojar y se promete que el acercamiento de la primavera. El concurso, Te Cuento Que, ha sido convocado en el espacio digital desde Montevideo durante cinco años, desde el 2007 al 2011, con la condición de que los textos enviados no rebasen los 160 caracteres de un SMS. En este lapso, se recibieron más de 144.000 textos, exactamente 144.194. Y de ellos, los jurados han seleccionado cada año 100 textos, contenidos todos en este volumen, El Libro de Oro del Te Cuento Que, lo cual equivale aproximadamente a haber elegido un minicuento de cada 288 textos enviados. Esto significa varias cosas. No todo texto breve tiene méritos para ser antologado, pero cuando sí los tiene, comparte con los demás géneros literarios algunos rasgos distintivos, tales como imaginación, intertextualidad y una filosofía implícita acerca de la vida, y sobre todo, acerca de la escritura. Y también estos textos tienen los rasgos distintivos de la escritura extremadamente breve, en particular, la ironía, la economía expresiva y el espíritu lúdico. La rigurosidad de la selección también significa que la escritura extremadamente breve es un género literario particularmente exigente. Este es el comienzo del prólogo del Libro de Oro del Te Cuento Que. Es un prólogo especial para este libro, se llama, está titulado Hacia una estética de la ficción más breve, por el experto, por el semiótico, uno de los principales teóricos y expertos en América Latina de la minificción, de la literatura brevísima, me refiero a Lauro Zavala. Esta semana, como arrancamos con este cuento que, vamos a estar regalando, vamos a estar dándole a los cinco primeros que llamen aquí a la máquina de pensar, un libro de oro del TSQ. Lo haremos hoy, lo haremos mañana, en principio. Los números de la radio, ustedes ya los conocen, son el 2915-7962 y el 2915-7891. Aquellos cinco primeros que llamen, bueno, van a ligar, van a poder tener entre sus manos el libro de oro del TSQ, que yo no sé si lo conocen, pero se trata de un libro que recoge los últimos cinco años, las últimas cinco ediciones, esta que comienza en septiembre es la sexta edición de El Te Cuento Que. Por lo tanto, es un libro que tiene en su haber los 500 minicuentos, los 500 SMS elegidos por los diferentes jurados como los 500 mejores minicuentos en estos últimos cinco años de El Te Cuento Que. Sigue Lauro Zavala diciendo en su prólogo, La rigurosidad de la selección también significa que la escritura, extremadamente breve, es un género literario particularmente exigente, tal vez más exigente con sus lectores que los otros géneros de la escritura. Esto me lo ha dicho varias veces también Ana María Yuga, con la cual hemos conversado y vamos a conversar enseguida. La literatura de minificción muchas veces es más exigente con sus lectores que con el resto, digamos, del resto que ocurre en la literatura. Pues estos textos requieren del lector una atención especial. En ellos lo más importante siempre es lo no dicho. El lector debe estar atento a lo que dice el texto de manera implícita. El recurso fundamental de este género es la elipsis extrema. Sería imposible, dice Lauro Zavala, elaborar un catálogo razonado de los géneros de esta escritura. Se refiere a la ficción breve, a la minificción. Sería como tratar de enumerar las flores de una pradera, ahí donde todavía existen, o las estrellas de una noche estrellada, ahí donde todavía se puede ver. O simplemente como describir el carácter de cada una de las personas que llenan un estadio. Pero señalar las tendencias generales de esta escritura puede ser divertido y esclarecedor. Las variantes del género van desde las imágenes poéticas a las situaciones paradójicas. Se está refiriendo no solamente a la minificción en general, sino en particular a estos 500 SMS, a estos 500 minicuentos del libro de oro del TSQ. Finales de novela, reportes de lectura, aforismos inesperados, partes policíacos, metaficciones tematizadas, juegos estructurales, alusiones eruditas, metáforas condensadas, alegorías políticas, dramas telegráficos, llamaradas verbales. Versiones o continuaciones de historias canónicas de la literatura universal, o de la mitología local, o de la intimidad cotidiana. En su texto de presentación, en el prólogo, el jurado colectivo del año 2011, el del año pasado, lo dijo muy bien. Se trata de la complejidad escondida tras la elegancia de la sencillez. La escritura de una tuicción, una ficción en el formato Twitter, tiene el rigor de una fórmula matemática, dice Laura Zavala. Tuicción es un término que a mí me parece interesante porque condensa muy bien de lo que estamos hablando, de algo que es muy breve, en 140, 160 caracteres, que es lo que lleva el SMS. Me dice el flaco Germán, ahí en producción, que ya volaron los cinco libros del Te Cuento Qué, así que por hoy no llamen más porque ya tienen dueño los cinco libros. Mañana vamos a regalar otros cinco más de este libro de oro, que yo he dicho varias veces, que en caso de crisis se puede empeñar porque es precisamente un libro de oro. Sigo con Laura Zavala. La escritura de una tuicción es una maquinaria que produce un universo de enorme tensión textual, siempre a punto de estallar en imágenes, ideas y resonancias. Es el género literario que se resiste con mayor fuerza a ser canonizado en cursos, en tesis y en antologías. Pero cuando se encuentra un buen texto, el lector lo puede releer muchas veces sin que ello agote su fuerza original. Esta fuerza es la que también encontramos al disfrutar muchas veces una canción, una fotografía o un poema. Se integra a la memoria. Los textos de este volumen son dignos representantes del género de la minificción. Y vale la pena señalar que este género ha tenido un desarrollo notable en la lengua española. Aunque como ocurrió con la novela decimonónica francesa, también hay textos extremadamente breves escritos en otras lenguas además del español, si bien no alcanzan el entusiasmo ni cuentan con la tradición literaria que tiene el género en la región iberoamericana. Dice Lauro Zavala, simplemente para terminar, que lo que puede ser aún más interesante es que la reflexión que se deriva de este tipo de escritura está generando la primera teoría literaria producida en lengua española. En España y Argentina se habla de micro relato, poniéndole énfasis en la dimensión narrativa de los textos. En México y Venezuela se habla de la minificción, poniéndole énfasis en su naturaleza híbrida y poética. En Chile y Uruguay se habla de minicuento, atendiendo la fuerte tradición del cuento literario. Estas diferencias parecen responder a temperamentos literarios parcialmente distintos en cada región. Pero en todos los casos la epistemología del tegénero parece ser distinta a la del cuento, a la de la poesía y a la de otros géneros breves. La tuicción está a tono con la sensibilidad de la cultura digital y simplemente termina Lauro Zavala diciendo bienvenidos a estos textos de la tuicción contemporánea. Y también las innumerables variantes que estos textos no proponen para observar la realidad desde una perspectiva nueva y a la vez antigua, tal vez la más antigua de todas. La mirada del asombro. Muy bien, este es el libro de oro de Te Cuento Qué. Ustedes ya saben, ya llamaron, ya tienen dueño de esos cinco libros que vamos a dar hoy. Y ahora toca recibir a una amiga de la máquina de pensar, a una amiga de Te Cuento Qué. ¿Cómo andás? Ana María Ayuva. Y bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Ana María Ayuva no necesita presentación. Ese esquema antiguo, ese cliché, realmente es real en el caso tuyo. Ana María, se trata, Ana María Ayuva, de una de las principales escritoras de novela, digo, escritoras en el sentido convencional del término, y también de escritora de micro relatos, de mini cuentos. Se trata de alguien que ya tiene cinco libros en torno a esto, La Sueñera, Casa de Geisas, Botánica del Caos, Temporada de Fantasmas, y el año pasado publicaste tu último libro de cuentos brevísimos llamado Fenómenos de Silvio. Así es, sí, sí. Que salió, aparte de ganar, salió editado acá en Argentina y en España, a la misma vez. Sí, sí, en dos editoriales distintas. Una lo sacó en Madrid y otra lo sacó en Argentina. Así es. ¿Y cómo han dado? Porque yo lo que vi acá, desgraciadamente, no tenemos el libro aún con nosotros, pero logré leer tres mil cuentos que en internet estaban ahí. Sí, en internet hay algunos, claro, seguro. Que ahí me gustaron mucho, aparte me sorprendieron los tres en este sentido, que tienen un tono de oralidad, parece que casi que te escucho a voz o a una voz femenina decirlos. Ah, qué curioso, eso nunca me lo dijo nadie, pero sí, podría ser. Mirá, mirá lo que dice, lo voy a leer, imagínenlo con una voz femenina. Todo es relativo, en mi planeta ganaba concursos de belleza, aquí soy un fenómeno de circo, dice con tristeza la hembra de Alfa Centauri, sacudiendo sus apéndices vibrátiles. Total, ¿quién puede desmentirla? No queda bien si lo digo yo, pero yo me lo imagino, viste, con ese tono, ¿no? Claro, sí, sí, seguro, seguro. Ese, ese, ese tono. Bueno, ese en particular, ¿no? Hay una voz femenina porque es la hembra de Alfa Centauri la que está hablando, obviamente. Sí, es una narradora, ¿no? Pero me imaginé eso que era una narradora. Se habla sobre la hembra de Alfa Centauri, ¿no? Sí, pero abre un guión de diálogo, en realidad, digamos, aunque no esté físicamente ahí. Es la hembra de Alfa Centauri la que se jacta de haber sido, haber ganado concursos en su universo, en su mundo, claro. Pero la última frase, que es el desenlace. La última frase, por supuesto, es de quien narra, claro. Exacto, esa frase es la que yo me la imagino con un, viste, con ese tono total. ¿Quién puede desmentir? ¿Y quién puede, pobre, quién puede desmentir? Claro. Este, no, pero tienen esa, que tienen los minicuentos, los microrelatos, que esa mezcla de humor muy soterrado, ¿no? Muy soterrado, este, y un desenlace que te deja pensando, ¿no? Bueno, yo me divertí muchísimo escribiéndolos. Y este es el único de mis libros de microrelatos que tiene un apoyo tan fuerte en la realidad, porque investigué mucho sobre el circo para escribir el libro. Y aprendí una cantidad de cosas espantosas. Hay otro, el trapecista, que me pareció muy bueno. Dice, con los años el trapecista no puede ignorar que se repite, que se plagia a sí mismo. Como a todo artista, esta certeza le duele. En busca de la originalidad, se lanza por el aire sin red, sin cable de seguridad, y finalmente, sin trapecio. Pero, ¿qué es un trapecista sin trapecio, sin un montón informe sanguinolento sobre la serrín del circo, y aún así, qué pena, nada original? Y ahí también, ¿viste? Lo veo como un tono femenino. Yo me lo imaginaba con tu voz, mi amor. Bueno, porque sabés que lo escribí yo. Exacto, no, no, pero esa cuestión como, viste, de comentar... No le veo nada particularmente femenino. Claro, comentando, sí, pobre, qué original, ¿no? Pero bueno, sigue intentándolo. Decime, siga participando. Siga participando, o sea, así como, con esa mirada un poco distante a veces, ¿no? Bueno, vos sabés que además los textos que encontraste en internet no están en Fenómenos del Circo. Son, digamos, parte de todo mi trabajo para llegar al libro. Pero, en general, los que están en internet son inéditos, y no salieron en el libro. Y decime, entonces, que... Y bueno, hubo que hacer una selección. Pero a veces no es que fueron descartados por malos, sino que fueron descartados, por ejemplo, porque había otros parecidos. Ah, correcto, como variaciones dentro del mismo tema. Cuando vos los escribiste, en este sentido, le quisiste hacer un libro temático en torno a, digamos, generar mil cuentos, pero que tuvieran todos el mismo tema. Sí, absolutamente, sí. Eso lo intenté muchas veces y no terminaba de lograrlo. Lo intenté con Casa de Gayas, lo intenté con Botánica del Caos, y en realidad los temas, por alguna razón, no me alcanzaban. Claro, claro. Para dedicarle todo a un libro. Y, en cambio, en el circo encontré tantos matices, tantas variantes, tantos elementos, ¿no? El espectador, los números, los personajes. Sí, sí, es un universo cerrado. La historia del circo, ¿no? Que también es fascinante. Yo me imagino también que ahí es en el momento en que la minificción, los micro relatos, se toca en parte con el tema de la poesía, de la condensación. Y yo creo que, bueno, yo no soy poeta, pero no debe ser fácil escribir un libro de poesía en torno también a un... Aunque, en general, la poesía es más condensada, menos texto. Cuando uno quiere hacer un libro de minicuentos, tenés que poner bastantes textos. Sí, sí, hay que poner bastante texto. Pero, de todas maneras, sí, sí, los micro relatos tienen parentesco con la poesía, sin duda. Pero, bueno, también, digamos, son, por supuesto, más narrativos. Claro. Ahora, ¿vos sabías, por ejemplo, que existen los ligres? No, ¿qué es eso? Los ligres son cruce entre un león y una tigresa. En la realidad, estamos hablando de verdad. Estamos hablando de la realidad, en la realidad. Tienen el aspecto de un león gigantesco con rayas de tigre. Y crecen muchísimo más que el padre y que la madre. Ah, y se cruzan en los circos, se pueden cruzar. Los cruzan en los circos y a veces en algún zoológico. En la naturaleza no se dan. Pero en el mundo existen. Los ligres. Sí, existen. Existen en YouTube. Nuestros oyentes pueden buscar los ligres en YouTube. Más que yo tenía idea de que existían, pero no sabía que se llaman así, porque el tema del nombre es fundamental, ¿no? Claro, sí, sí, es importante. Me decís ligres y no tengo ni idea. Y te pensé que ibas a decir liebre y tigre. Y dije, tal, la fantasía de, ¿no? Seguro. Después, bueno, yo trabajé mucho con personajes del circo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que fue la época de gloria de los freaks. Y la verdad es que había unos freaks tan freaks que casi no me daban margen para inventar. Claro, claro. Sí, 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 cosas extraordinarias. Por ejemplo, George y Willie Muse, unos negros yanquis, negros albinos, que los secuestraron a los seis años y se los llevaron a trabajar por el mundo y los presentaban como los embajadores de Marte. Sí, 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 sí. Hay una película dirigida por Todd Browning que se llama Freaks, precisamente. Una película extraordinaria en la que trabajan verdaderos freaks, que por supuesto yo menciono también en el libro, porque no es posible hablar de freaks sin acordarse de esa película. Claro, una película de terror donde los actores no están maquillados, sino que están, digamos, natural. El maquillaje natural porque son freaks auténticos, entonces no hay que convertirlos a través del maquillaje. Claro, es un maravilloso príncipe Randian, que no tenía brazos ni piernas. Exacto. Y que hace un cigarro. Y su número era ese, ¿no? Encender un cigarro. Armar un cigarro y encendérselo en público. Exacto, sin brazos ni pies. Sin brazos ni piernas, increíble. Sí, después hay una serie de una mujer barbuda, me acuerdo, hay alguien que tiene como plumas, bueno, en fin, ahí... Bueno, y todos esos personajes están también de distintas maneras en mi circo. Digamos, me sirven para pegar el salto hacia la fantasía. Y pregunta, antes de ir a la pausa, Ana, y después que seguimos la charla, pero tiene que ver el tema de que obviamente dentro del circo los enanos, bueno, tienen un papel importante, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Es con esto de que estamos hablando de que en realidad son cuentos enanos, los minicuentos, los microreletos? Sí, podrían ser, podrían ser, ¿por qué no? No los trabajaste vos, digamos. Cuentos enanos, sí. Cuentos enanos. ¿Cómo no? Nanocuentos, hay quienes los llaman nanocuentos. Ah, nanocuentos. Sí, sí, sí. ¡Impresionante! Nanocuentos, nanorrelatos. Impresionante, claro, con la nanotecnología. Con la nanotecnología, claro. Sorprendente. Bueno, Ana, ¿me esperás un minuto? Vamos a la pausa. Dale, y a la vuelta por ahí te leo alguno, así se entiende mejor. Dale, bárralo. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar. Seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Ana María Ayua. Estamos conversando sobre su último libro, que fue editado en Planeta, ¿no? Sí. Que se llama precisamente Fenómenos de Circo. Fenómenos de Circo. NMC, NMC. Ana, me dijiste que querías leer algunos de esos minicuentos o microrelatos. Sí, sí, me encantaría. Dale. Este, por ejemplo, que se llama La Pequeña Lucía Zárate. En su edad adulta, la mexicana Lucía Zárate llegó a medir 50 centímetros. Pesaba 2 kilos y medio y era perfectamente normal en cualquier otro aspecto. Fue la enana de circo mejor pagada de la historia. En 1880 ganaba nada menos que 20 dólares la hora. Murió una noche por congelamiento, cuando el tren en el que viajaba quedó varado en las montañas rocayosas. Aquellos que van en peregrinación hasta el lugar de su deceso la consideran una intercesora ante la divinidad. Instalada a los pies del trono del Señor, solo ella, en toda la jerarquía de los santos, sería capaz de resolver los pequeños problemas que los demás desdeñan. Se ruega a la mínima Lucía para que nos libre de los callos, el mal aliento, las visitas inoportunas, la gente que habla en el cine, las manchas de comida en la ropa buena y la picazón por alergia de contacto. Muy bien, son los pequeños infiernos. Pero bueno, Lucía Zárate realmente existió, ¿no? Sabes que al final del libro le agregué una parte dedicada precisamente a las biografías reales de todos estos personajes, para que el lector pueda distinguir, digamos, entre lo que yo inventé y lo que realmente sucedió. Claro, porque acá, digo, el título es Fenómenos de Circo, entonces ya estamos, por un lado son los freaks, pero por otro lado se va a ver un campo ahí al tema de la imaginación, ¿no? Claro, claro, seguro. A ver, a ver otro más. Las dos mitades. Charles Tripp, el hombre sin brazos, se ganaba la vida como carpintero antes de entrar en el circo. Eli Bowen, el acróbata sin piernas, tenía dos pequeños pies de diferente tamaño que nacían de sus caderas, y era considerado el más buen mozo de los artistas de circo. En una de sus actuaciones conjuntas, Bowen conducía una bicicleta mientras Tripp pedaleaba. Los espectadores aplaudían como tontos, sin darse cuenta de todo lo que podríamos hacer si tuviéramos esa otra mitad de la que nada sabemos, la mitad que nos falta, la otra parte de estos cuerpos inacabados que solo por ignorancia imaginamos completos. Claro, claro, claro. Está muy bien, está muy bien. Ese es el tema del cambio de perspectiva, ¿no? Claro. Una perspectiva normal y por la verdad como que no es tan normal, ¿no? O sea, imaginamos todo de acuerdo a lo que fijamos nosotros como normalidad, ¿no? Claro, seguro. Decime, bueno, me lees otro más y después conversamos de otras cosas. Bueno, bueno, cómo no. Mirá, payaso perfecto. Nada tan desopilante como el fracaso ajeno. Los payasos fracasan ruidosamente en toda tarea que emprenden, y el público ríe, ríe, ríe. El payaso perfecto fracasa hasta en su intento de divertir a los espectadores. Fluminan aburridos o incluso tristes. Es la culminación absoluta de su arte, pero pocos lo comprendan. Despedido del circo, nadie quiere emplearlo, y camina por las calles desalentado, menos gracioso que nunca, seguido por un grupo de jóvenes universitarios que lo consideran un espectáculo de culto. Con el tiempo llegará a ganarse la vida dando conferencias. Su país lo postula al premio Grock, el Nobel de los payasos. Pero bueno, eso también, digo, se me disparan muchas cosas. Por ejemplo, el tema de que es necesario un grupo, una élite, para darse cuenta cuando alguien tiene algo que supera la media, ¿no? Sí, por otro lado, tiene muchas lecturas, porque por otro lado, para mí, un payaso que no hace reír no sirve para nada. No, pero llevado al extremo... Pero hay cierta élite que aplaude a los payasos que no hacen reír. Claro, ¿no? Y forzando la lógica, digamos, de un payaso, nada le sale bien, por eso la gente se ríe, y el payaso perfecto sería aquel que nadie se diera cuenta que es un payaso porque es un desastre, no hace reír absolutamente nada. Claro, si, digamos, el colmo del fracaso, si lo que hace el payaso es fracasar constantemente en todo lo que hace, el colmo y la perfección del fracaso sería fracasar en hacer reír a la gente. Claro. Pero no lo es. No, no, pero eso que acabas de decir me parece a mí muy borgiano, porque el colmo sería fracasar en todo, por lo tanto, el verdadero payaso, el payaso perfecto, nadie lo podría percibir. Claro, exacto. Es muy borgiano, es como aquello de Judas, las tres versiones de Judas, ¿no? Claro, claro. El verdadero redentor no es Jesús, sino que es el Judas, el Iscariote, que tal cosa, tal otra. Sí, sí. Y es alguien que nadie se puede dar cuenta que ese era el verdadero redentor, ¿no? Claro, bueno, es como un famosísimo cuento del venezolano Gabriel Jiménez Semán, que decía, ese hombre era invisible, pero nadie se percató de ello. Impresionante. Pero igual el tuyo me gusta mucho porque me parece que tiene otras puntas todavía, a nivel de, por un lado, literario, y aparte de críticas, ¿no? De nuevo el tema de esas élites que van universitarias, que van señalando, mirá, este cómico, yo pensaba enseguida en el cine mudo, este cómico que nadie, que fracasó en todos lados, este era el verdadero, era mejor que Buster Keaton y Chaplin, ¿no? Claro, claro. Seguro. Esos redescubrimientos, así, ¿no? Decime, Ana, vos me comentaste por mail que habías participado como jurado, ya que estamos hablando de Te Cuento Qué, y digamos que se trata de un concurso que, bueno, que hasta altura ya tiene seis años. Yo estuve también de jurado en Te Cuento Qué. Sí, estuviste en el segundo jurado, Sí, 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 fue este segundo jurado en Te Cuento Qué. Sí, me acuerdo que se presentaron 42.000 textos. Exactamente, sí, sí. Y al jurado final nos llegaron 6.000. Muchísimo, les llegaron muchos, sí, 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 en ese momento llegaban muchos. En realidad ahora lo que estamos haciendo es hacer una preselección más rigurosa para que lleguen 2.000. Yo me acuerdo que vos con tu mirada, digamos, de lectora, me acuerdo porque me parece que estuvo muy ajustado, dijiste, entran 100, los 100 mejores, bueno, entran mejor, pero que podrían entrar perfectamente de 200. Mira, había 300 para mí, había unos 300 textos, pero que es un porcentaje, es el mismo porcentaje que en cualquier concurso. Es un poquito menos del 10% de textos que son literatura y valen. Y había 42.000 y 300 que estaban bien, y es igual que en cualquier concurso. O sea, había 300 cuentos que podían haber sido el primer premio. Sí. No, esto es importante decirlo, me parece, porque obviamente hay mucha gente que participa y no, y obviamente por las características del concurso, no son escritores, digamos, de carrera, por decir algo así, digamos, si es que nos podemos entender diciendo escritores de carrera, porque un escritor más fogueado está acostumbrado a perder concursos más que a ganarlos, ¿no? Claro, pues si puede ser duro. Tenemos el cuero más duro, me parece. Claro, somos concurseros. Claro, porque cada uno que se gana, se pierden 10. Y es como dijo un escritor aquí, solamente se habla de los concursos ganados. Nadie habla de todos los concursos que perdió. Claro, de todos los que se presentó y no le dieron nada. Exacto, que son muchísimos, ¿no? Bueno, y este año estuve de jurado en otro concurso con las mismas características, pero no de SMS, sino de Twitter. Un concurso de tweets por la identidad, organizado por las abuelas de Plaza de Mayo. Ajá, y me sorprende eso, me llamó mucho la atención, y te digo, incluso me disparó, la primera vez que me lo dijiste, ciertos prejuicios que yo no sabía que tenía. Ah, mirá. Porque pensé, la identidad, la memoria, la justicia, ¿no? Uno tiene una imagen de la Madre Plaza de Mayo y también tiene otro prejuicio en torno al Twitter, en cuanto a la rapidez, cierta superficialidad. Claro, pero, digamos, esos tweets, obviamente no se escribieron por primera vez en Twitter. Esos tweets se escribieron, se trabajaron, se pensaron y después se mandaron. Claro. Claro. Y te acordás, por ejemplo, de algunos, ¿no? No me acuerdo ahora de ninguno, pero eran, realmente, estaban muy bien esos textos. Y pongo una pregunta, porque creo que me dijiste que eran tweets, en formato, obviamente, en el Twitter, durante cierto tiempo, pero muy breve, ¿no? O sea, tipo en dos días, tres días que se participaban. Sí, no, había como una semana. Una semana, en una semana se participaba y se cerraba el concurso. Sí, 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 así era. Y estuviste en otro también, ¿no? Estuviste en dos, dijiste. No, 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 fue ese. Digamos, así, tan, tan breve, sí. Porque ahí es el... Por el tweet por la identidad. Claro. Y sí, bueno, después estuve en otros concursos de... Y para... Y para... Y en este tweet por la identidad, ¿funcionó bien? ¿Lo van a hacer el año que viene? ¿Eso ocurrió en Buenos Aires? No sé si lo van a hacer el año que viene, pero sí funcionó bien. Se presentaron, creo que unos 700 textos. Y se eligieron los mejores 15, que eran realmente muy, muy buenos. Y se fueron ilustrados por grandes ilustradores argentinos. Y se hizo una exposición en el Centro Conex. Y después se llevó esa misma... Se está haciendo circular esa exposición por distintos lugares del país. Eso está... Me parece interesantísimo el tema de hacer, por ejemplo, gigantografías, de vincularlo con dibujos. Es algo que también se está haciendo, más de hace muchos años, en Chile. De Santiago en 100 palabras, se hace por correo electrónico. Y eso se vincula, como está auspiciado por el Metro de Chile. Después se pone en gigantografías dentro del Metro de Chile, con dibujos también, cada uno de los micro relatos, ¿no? Sí, sí, sí. Es algo interesante. Sí, muy interesante. Y la verdad es que con las ilustraciones, los textos levantaron muchísimo. Claro, claro, claro. Una cosa era verlos en papel, en dos líneas, en un Excel, ¿no? Como nos mandaron. Y otra cosa era verlo con la ilustración. Ahí realmente lucían. Claro, claro. Da una idea de postal también. Sí, tal cual. De alguna forma. Bueno, Ani, gracias por estar acá, en la Máquina de Pensar. La verdad que voy a ver si puedo conseguir el libro. Y podemos llamarte de nuevo. Comenzar ya con el libro Leído Fenómeno de Circo, porque no todos los años y no a cada rato se publican libros solo de micro relatos. Vale la pena, y sobre todo en tu caso, Ana María Ayuga, que está avalado por una trayectoria, por una pluma. Y bueno, lo que escuchamos ahora, más que valía la pena, ¿no? Bueno. Maestra indiscutida del género. ¿Te gusta que te digan maestra, Ana María Ayuga? Sí, sí, sí. Me pueden decir maestra, me pueden decir reina. En España me dicen reina. Ah, sí. Ah, la reina de micro relatos. Sí, 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 sí. Encantadísima. Yo pido a mi cetro y mi corona, no tengo ningún problema. Maestra también, pido el puntero. Notable. Maestra indiscutida del género. Recurre a su genial inventiva y a la gracia incomparable. Me gusta lo de la gracia. Te mando un beso grande. Un beso. Hasta el beguito. Chao, chao. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Vamos a dar la bienvenida a uno de los jurados. Vamos a revelar. El primer jurado en este cuento. ¿Cómo le va, don Jaime Clara? ¿Qué se dice, estimado amigo? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Jaime Clara no preside, otro más que no precise la presentación, pero vamos a decirlo. Es periodista, conduce el programa cultural Sábado Sarandí desde hace más de una década ahí en Radio Sarandí. Es licenciado en Comunicación Social, docente en Periodismo. Es autor de un ensayo en campaña, una mirada sobre propaganda y marketing político. Un libro de poesía sin pecado, un adorno que nunca lo leí, pero otro que sí leí. Es inmensa la noche. Un libro que sacaste ahí en estuario, Jaime Clara. Ahora, nada, me voy a tener que pagar el celular, me parece. ¿Cómo andas? Bien, bien, por suerte muy bien. Y bueno, agradecerte públicamente, Pablo, por justamente el honor que significa integrar un jurado de estas características en una modalidad que obviamente debo confesar que es nueva para mí. Es nueva para todos, ¿no? Es para todos. Todos los jurados que han pasado por aquí, excepto, la única excepción fue Ana María Ayuda, y que fue un jurado excepcional en su momento porque se trató de un jurado que estaba en Argentina, o sea, y que no creo que volvamos a repetir la experiencia porque fue muy complejo enviarle todo y hacer sobre todo la discusión, la conversación entre jurados, vía mail, cuando hay que elegir, bueno, los 100 mejores, después hay que elegir las 10 menciones, después hay que elegir los 3 premios y finalmente el primer premio. Todo esto es mucho más fácil conversarlo en una reunión, en dos horas, porque en general en una sola reunión se sale, que hacerlo vía mail puede ser medio complicado. Exactamente. Pero bueno, yo simplemente voy a hacer un aporte a lo que venían conversando, ¿por qué no le ponemos cuentos petizos? Claro, cuentos petizos. Bueno, en su momento el maestro Valdía tenía una columna que se llamaba pata de olla. Mirá. Y es precisamente cortito como pata de olla. Exactamente. Cortito como pata de olla. Pero me parece, digo, vos has teorizado mucho sobre el asunto, como en esta experiencia de los 5 concursos anteriores, Pablo, y me parece que es muy interesante todas las reflexiones que inclusive desde tu propio programa se ha hecho sobre toda esta modalidad. Que yo te debo confesar que para mí es como modalidad, me resulta interesante, y yo lo vinculo necesariamente con la red y con internet, porque en otro momento, digamos, si bien no es nada nuevo, tampoco es, y no sé cuál es tu experiencia, pero no forma parte de ese tipo de literatura al cual uno esté acostumbrado o tenga especial preferencia, salvo reverenciar a Monterroso por el cuento más corto del mundo, después no es algo que en general uno frecuente, ¿no? No, no, es así, la minificción, los minicuentos como que desarrollaron en la década de 90, a fines de la década de 90, si bien hablan ya la crítica que en los años 80 empezó a haber algunos, en el caso de la media lluvia tiene un libro del año 82, pero en general es algo que apareció sobre fin del siglo XX, principio obviamente del siglo XXI, tengo un matiz y con vos Jaime, pero me lo dijo Ana María Ayuda un día, ¿no? Yo le planteé lo mismo, si la minificción, y más que en el caso del Te Cuento Qué, está unida al SMS, a un espacio digital, a una forma de comunicar que tanto el SMS como internet parece que privilegia lo breve, ¿no? Y ella me contrapuso con lo siguiente, sí, pero a fines del siglo XIX estaban los telegramas y los avisos clasificados en los diarios, y nadie escribía, o la gente no escribía corto, sino más bien escribía muy largo en el siglo XIX, ¿no? Es verdad, sí, está bien, de todos modos, también yendo a la poesía, yo en mi libro le rindo un homenaje a Julio Uasi, un escritor argentino, que justamente escribía los poemínimos que le decía, que eran poemas brevísimos, brevísimos, y ni que hablar de la literatura japonesa y todo eso, o sea que por ese lado sí, es verdad, no es nada nuevo ni nada de eso, pero digamos, en lo que es la posmodernidad lo vinculamos a la tecnología, yo no necesariamente al SMS, y ahí tenemos el otro matiz interesante, que es el de los 140 caracteres, que a mí no me gusta en esta literatura ponerle toda la parte vinculada a la palabra de tweet, Ajá, ficción, sí, ficción, porque el Twitter no es que sea una marca, y en definitiva una marca comercial, y entonces me parece que yo no quiero en ese sentido subirme a lo que, no quiero que la marca me condicione la forma, por eso prefiero microrelates y todo eso, pero no necesariamente vinculado al SMS, porque el Twitter no tiene nada que ver con eso. De todas formas, cuando hablamos, simplemente estamos conversando acá, pero es cierto que cuando vos decís, y yo también pensaba, pienso, que está vinculado a Internet, al Twitter, o en fin, a esas formas de medios digitales, en realidad, vos lo mencionaste ahora, capaz que sin darte cuenta, está más vinculado a la posmodernidad, que es un fenómeno mucho más grande, mucho más profundo, digo que en realidad que no tiene casi nombre, que es, asistimos a el fin del siglo XX, a principios del siglo XXI, todavía no sabemos bien, y tiene que ver con toda esta transición, este cambio cultural es muy profundo que está habiendo, en el cual, por ejemplo, una de las cosas fundamentales es que los géneros, las fronteras de los géneros, se tiran abajo, y aparecen esas pequeñas cosas que pueden ser un aforismo, pueden ser un ensayo mínimo, pueden ser una especie de texto con un desenlace inesperado, o puede ser un poema como un haiku, o sea, es algo, un espacio mínimo en el que se van interseccionando distintos géneros, de la misma forma que también está la intertextualidad, el de usar, yo que sé, una frase de El Quijote, y darle una vuelta para que quiera decir otra cosa. Sí, sí, y además, digo, todo lo que nombraste, fíjate que nada es de rigurosa actualidad, sino que tiene una historia impresionante, las citas citables de las viejas elecciones, ¡Oh, sí, sí, sí! No sé, si entramos a rascar, lo vamos a encontrar, pero yo lo vinculaba al tema informático, ¿sabes por qué? Por el lado del soporte. Salgo, te debo confesar, los libros de micro relatos de Ana María Súa Yo no los he leído en papel Y el primer libro en papel que yo leí Y los primeros micro relatos que yo leí en papel Fue el libro de oro del Te Cuento Qué Para mí es una lectura que yo vinculo con la pantalla Y por ese lado es que yo quería, te decía o arranqué hablando de esto Y tiene que ver con esta forma de cómo utilizamos las tecnologías A mí, yo confieso que con el tema del Twitter Es una excelente herramienta de trabajo Y soy bastante activo en la medida de lo posible con eso Pero no deja de ser un desafío impresionante El que te obligue la máquina a escribir con 140 caracteres Claro, claro, sí, sí, sí Como todo límite puede servir para incentivar la imaginación O puede servir para hacer refrito, digamos Es decir, siempre es un desafío De la misma forma que escribir un soneto O escribir, bueno, lo que sea que tenga medida Exactamente Yo creo que va a ser todo un desafío Me acobardé un poco con la cantidad de cuentos Que le estabas diciendo a Ana María No, 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 tranquilo, tranquilo Que hemos ganado la experiencia Y más o menos quedan unos 2.000, 2.500 Que son bastante digeribles En ese tiempo que se les pide Pero vas a ver primero Esto se lo digo a todo el mundo A todos los jurados que son Porque en realidad Es una experiencia única No solo por lo que estamos conversando ahora De que hay que tratar de pensar O tratar de hacerse uno a la idea De lo que es un minicuento Lo que sería Lo que te impresiona El efecto que te causa Sino por algo que yo creo Que también es otra experiencia Que es así que no se puede transmitir Salvo los jurados Que es la de leer Lo que la gente escribe Y a veces hay Escrituras repentistas Cosas que parecen que están ocurriendo En ese momento O cosas desopilantes Yo creo que se podría hacer Esto es una vieja idea mía Que en realidad no lo he hecho nunca Se podría hacer Una antología de 100 De cómicos Humorísticos Claro Lo que pasa es que también Inclusive Y eso lo hablo Por lo que más sucedió a mí Es toda una experiencia Para el lector también Claro Por eso que ustedes Estaban hablando recién Digamos Te genera La posibilidad Del tema de la relectura A diferencia Yo que sé Yo que he sido De agosto también te ha pasado Jurado De otros géneros Más tradicionales Bueno Uno hace capaz Que un par de lecturas O hace una primera lectura Para De clasificación Y después Para ubicarlo En un ranking Hará una segunda lectura Pero mucho más De eso no da Y Esto te genera Me da la sensación Y al menos Es como yo me estoy Preparando mentalmente Para esto De Este De varias lecturas Porque No te admite Una lectura rápida Ni pasajera Ah no no Y después hay otro detalle Eso lo vas a ver También Que con María Inés Obaldía Ella es profesora de literatura Y cuando se lo dije Me dijo Ah me pasó igual De que para Una cosa es Calibrar uno Lo que después Es un minicuento Lo que te puede gustar Lo que no Y después hay que calibrar Como Lo que sería una media Digamos Esos doscientos Que quedan al final Decir bueno Quienes están Quienes son los mejores De esta media ¿Me explico? Claro Y eso solamente Lo podés hacer Cuando lo hayas leído Todo Ah claro Es como los exámenes Cuando se hace Corrigen todos Y después Bueno Este estaba bien Este estaba mucho mejor Este estaba peor Mira justo hoy Estábamos intercambiando Mails con el jurado Del Bartolomé Hidalgo Que un año más Nos tocó Con Maggi Y con Andrés Alcina Para el ensayo periodístico Y El año pasado Que funcionamos muy bien Hacemos una categoría ABC Entonces Bueno Ponemos O sea Por suerte El año pasado Estuvimos de acuerdo Con una Rarísima unanimidad En todos Los que fueron C Bueno Estos Están en este lugar Si, si, si No corren El pelotón De los intermedios Y los que realmente Por los cuales Vamos a entrar A discutir Y creo que acá Por eso te digo Me asusta un poco La cantidad Pero creo que Vamos a tener que utilizar Un sistema Si, 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 si Si, si, si Más o menos Quiero decir que Para saber bien Cuál es que es la A La B y la C Solo te lo da Cuando terminas De leer todo Exactamente Cuando te das una panorámica Y además el desafío Para quienes nos están Escuchando y quieren presentarse Yo creo que va a ser Un muy buen ejercicio Leer el libro de oro Para tener una dimensión De por dónde Puede ir la cosa Este Porque eso Te da una proyección La más histórica De cómo ha ido evolucionando En cinco años Este Los criterios de redacción De consideración De los jurados Este Si va variando Según los jurados Pero es cierto Que hay como una continuidad Y yo creo Esto que estás diciendo vos Ya lo hace Ya el año pasado Lo hicieron Muchos de los que ganaron Digamos, no Leérselo anterior Y ir Este Como de alguna forma Viendo Dónde encaja Tu micro relato ¿No? Tu minicuento Yo después de otro Lo otro que te confieso Será porque Lo tengo presente ahora Porque acabo de leer una nota Que Dicho de paso Se la recomiendo En la revista Eñe De Clarín En internet Sobre Un premio que le dieron A Bryce Echenique Donde Un premio de muchas Muchos miles de euros Y donde digamos Su 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 denuncia O su acusación Contra Contra él Sobre Plagio Que Que él No desmintió Y pagó multas Y como se lo sigue Reconociendo Y yo te debo confesar Que también Las facilidades que tiene Y más Con la moda Acá del micro relato De la poca originalidad Para no acusar De plagio De plagio A priori Es una cosa Que me da Algo de temor No, no En general Tratamos de evitarlo Precisamente Y hay un trabajo Por eso Hay un trabajo No, no, no Pero digo No por el jurado Ni por el concurso Sino como Como modo Superandi Que lo ves En general A nivel de colegas A nivel de escritores Bueno Eso Es imposible No, ya lo sé Pero digo Hoy la facilidad Es de recurrir A ideas de otros Es mucho más accesible Que antes Es parte de eso De todas formas Bueno, está Estamos acá Inmerso en esto Y esto es un desafío Es una aventura Y es una experiencia Después de Cuando lo hayas leído Y cuando lo hayas fallado Junto con Mercedes Rosende Y Andrés Echeverría Vamos a conversar de nuevo Y vas a ver El tema de que Esta es una experiencia Que realmente Y no es una exageración Es un concurso Que no se parece a ningún otro No me cabe la menor duda Y por eso para mí Fue un honor Y va a ser todo un desafío Y le agradezco La confianza tuya Y de la organización Pablo Dale, te mando Un abrazo grande Nos vemos pronto Que pasen muy bien Chau, chau Gente, se termina La Máquina de Pensar Esto es todo Seguimos aquí Mañana vamos a Regalar también Otros cinco libros de oro De Te Cuento Qué Aquí en La Máquina de Pensar Aquí en Radio Uruguay Hasta mañana